Pues voy a tener que adelantar el proyecto de reproducción del Censontle, porque ocurrió un detalle muy llamativo. Él es el Chencho. Ahorita ya está en pleno trabajo de construir el nido. Miren cómo está llevando pedacitos de estropajo. Desbarateé un estropajo y le hice puros pedacitos así apropiados para que él configure el nido. Y desbarateé un cordel de istle y con eso lo está confeccionando. Lo novedoso de esto es que la hembrita que se ve ahorita ahí es la compañera, la pareja ya, ya es la pareja del Chencho. Antier cayó solita aquí. Anda un poquito desesperada porque es recién capturada. Pero está muy tranquila y ella vino buscando. El pájaro estaba cante y cante. Generalmente yo saco a los pájaros aquí a... A esta parte durante el día para que les pegue el solecito. Ahí tengo a Satanás. Ahí está Manchita. Y aquí tengo las dos hembritas nacidas en cautiverio. Y generalmente pongo esa jaula grande. Así abrazando la jaula esa que es donde tenía el Chencho antier. Para efecto de protegerlos por algún depedrador que pueda llegar. Incluso allá tengo otra mayita en frente de mis aves y aquí estoy al tanto. Porque aquí hay mucho gavilán y hay mucho depedrador. Papanes y cosas de esas. Ya he tenido experiencias desagradables, ¿verdad? Los cuido mucho. Entonces, en lo que estaba ahí el Chencho cante y cante. Pues yo estaba aquí dentro de mi cuarto y de repente yo vi que el Chencho emitía unos sonidos así como de muy enojados. Y me asomé y vi que estaba en la jaula del negro. La jaula esa grande que está ahí pegada. Adentro estaba otro senzontle en la parte de abajo. Entonces, donde salí, aquí es. Hagan de cuenta que hice este movimiento. El senzontle se subió arriba. Y pues ya lo único que hice fue cerrar la jaula. Y es una hembrita. Es una hembrita bien bonita. Ahí está. Entonces, pues por eso estoy adelantando el proyecto de reproducir el senzontle. También vamos a ver cómo nos va. La cosa va muy bien aquí. La pajarita solita acudió. Ella vino solita por su voluntad. Y el Chencho ya tiene novia. Eso es lo más interesante. Esa que anda volando ahí es la hembrita. Esa es la hembrita. Y el Chencho aquí está. El Chencho es un macho que ya tiene conmigo como unos cinco años. Y tenía una hermana que se me escapó hace como dos años. Pensé que en determinado momento pensé que pudiera ser la hermana que se escapó hace dos años. Pero no, ya la vino definitivamente no es. Y sería un garbanzo de libra que hubiera podido sobrevivir en el tipo de selva que es aquí. Hay mucho depedrador. Pues esas son las novedades ahora en la reproducción del 2021. Vamos a ver cómo nos va con los senzontles. Ahí está el nido. Y ya tiene bastante material. Le puse estropajo y ixtle. Y el macho ya está trabajando en confeccionar el nido. Vamos muy bien para el 2021. Con los cardenares también. Tengo dos parejas allá afuera que... Pues hay mucha probabilidad de que haya reproducción. Bueno, les mando un saludo a todos los que ven mis videos.